Mi nombre es Sebastián Jaimes, me gradué de Tecnología en Administración Financiera. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Pajardo, me gradué de Tecnóloga de Mercadeo y Publicidad. Mi nombre es Ana María Calbacha, me estoy graduando de Medios Audiovisuales. Mi nombre es Lisa Fernández Ibarra, hoy me gradué como Comunicadora Social y Periodista del Poli. Mi nombre es Freddy Rico, soy egresado del programa de Psicología. Mi nombre es Adriana Marcela Ospina, yo estudié Medios Audiovisuales con énfasis en Cine y también Comunicación Social con énfasis en Periodismo. Mi nombre es Paola Reyes, soy graduada de Tecnología en Gestión de Mercadeo del Politécnico Green Colombiano. Mi nombre es Diana Romero, yo me gradué de Administradora de Empresas, todos mis compañeros que están aquí conmigo también se graduaron de Administradores de Empresas. Mi nombre es Héctor Andrés Osorio, me estoy graduando de Negocios Internacionales. Soy Caterina Montenegro ZAEC, hoy me estoy graduando felizmente de Comunicación Social y Periodismo. Mi nombre es Juan Pablo Ordóñez Contreras, me gradué de la carrera de Comunicación Social y Periodismo con énfasis en Periodismo y Comunicación Organizacional. Me brindó mucha experiencia, conocimientos, pues para poder crecer como persona. Para mí la motivación y la alegría más grande que tengo, creo que me la ha brindado el Politécnico Green Colombiano, desde que entré me brindó todas las herramientas para hacer lo que yo siempre quise hacer como profesional y como persona. Bueno, pues la verdad, el día de hoy estoy muy contenta, pues con mis papás y ya que culminó una etapa de mi vida y estoy agradecida con el Politécnico Green Colombiano y ya, muy feliz. Gracias. Y no solo el Politécnico Gran Colombiano, sino mis padres y todo este proceso me ayudó en mi formación. Y pues ahora es un pequeño comienzo, pero con toda la fuerza del mundo. Creo que el Poli es increíble, da unas herramientas impresionantes, allá lo hay todo, sino que la gente no lo ve. Entonces es importante que empiecen a verlo. Siento que el Politécnico ha sido fundamental en mi formación, tanto académica como laboral, y hoy pues puedo disfrutar de los frutos de una carrera bien lograda. Bueno, como mi blusa lo dice, un pajarito. El Poli me aportó a que yo hoy pueda decir que estoy lista para volar. Estoy sumamente agradecida y contenta con la oportunidad que nos ha brindado la universidad, a todos los que nos estamos graduando y pues muy feliz. Muchas gracias. Sé que más adelante van a venir mejores proyectos para mí, porque graduarme de esta institución es lo mejor que me ha pasado. Y pues bueno, una de las experiencias más bonitas que se vivió en la carrera, pues es como esta culminación de esta etapa, en donde pues empieza como una nueva puerta hacia nuevas oportunidades laborales y profesionales. Y pues sobre todo es un acompañamiento, porque sobre todo una carrera como esta, va de la mano de la pasión, del corazón, del amor, de la entrega. Y aprovechar como persona el crecimiento, porque aprender a leer y a escribir es lo menos importante. Más allá de todo es aprender a ser persona, a hacer las cosas y a transformar la sociedad que tanto merecemos. La verdad la etapa de la universidad es una vaina buenísima, genial. Cuando se acaba es cuando uno siente que la desaprovechó. Queremos darle las gracias al Poli por esta formación, por hacer parte de nuestro crecimiento profesional. El Poli me aportó crecimiento personal, crecimiento profesional y estamos muy felices de hacer parte de esa institución y de hoy poder culminar con este ciclo de nuestras vidas. Estoy muy contenta porque por fin estoy llegando al fin de esta gran meta que me propuse hace cinco años y estoy feliz de ser parte de los graduantes del Poli. El área técnica que tiene la universidad, todo el personal, desde los vigilantes, desde las señoras del aseo, hasta el rector, el decano, todos los directivos, son unas personas supremamente atentas y creo que eso facilita mucho que el proceso en la universidad sea muy grande, sea más agradecido y que se disfrute. La alegría para mí es inmensa por estas razones y creo que en el Poli te cambia la vida. Definitivamente el Poli es la mejor universidad. Recordar específicamente un profesor, no muchos, yo sé que todos de alguna manera aportaron a mi crecimiento personal y profesional. Gracias Poli por los últimos cuatro años, sin duda ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, he aprendido mucho, me formé no solo como profesional sino como persona. Quiero agradecer también a la oficina de graduados por tenernos siempre en cuenta porque no es como que terminamos nuestra carrera y ya no somos parte de la institución sino que de alguna manera siempre nos acogen, nos dan oportunidad de continuar trabajando en la universidad, tienen para nosotros una bolsa de empleo excelente, eventos, encuentros durante todo el año. Muchas gracias Poli. Las expectativas al finalizar este programa es aprovechar las oportunidades que da el mercado laboral para comenzar a proyectarme y hacer una carrera exitosa. Yo trabajé algún tiempo con la oficina de grisados con un programa de polifacetas entrevistando a los gran colombianos que ya se habían graduado y cada vez que yo iba a hacer una entrevista decía, sí es posible ser una persona con un cargo muy importante, tener aspiraciones muy altas saliendo del poli porque todos tenemos como unas capacidades, el gran colombiano se caracteriza por ser una persona con unas competencias muy altas y es para mí un orgullo saber que es algo como un egresado del Politécnico colombiano. Pues estamos felices de estar culminando nuestros estudios, tenemos muchos proyectos laborales, ya vamos a hacer asociación aquí con mi esposa y además compañera, ella es contadora y yo soy abogado, entonces pues estamos haciendo una empresita los dos y mi compañera nos va a asesorar en la parte internacional y laboral, entonces ella también es abogada. Estamos felices y qué rico que la oficina de graduados nos acompañe en este momento tan importante para nuestras vidas profesionales. Gracias. Las expectativas son muy grandes sabiendo que esta carrera tiene un amplio abanico de oportunidades laborales y espero ejercer con orgullo y representar a mi universidad en grande. Las expectativas que tengo para esta etapa que ya cierro es poder brindar un servicio a la sociedad, ser una excelente administradora, pero también especializarme, ir adquiriendo más conocimiento y experiencia en mi carrera. En estos momentos estoy trabajando en Ogilvy, la agencia de publicidad del año y soy ejecutivo de cuentos. Me siento muy contenta porque en este momento estoy ejerciendo mi carrera en la oficina donde trabajo actualmente, tuve el ascenso gracias a la carrera que estoy cursando en este momento. Actualmente estoy trabajando en Da Vivienda, inicié como asesor en la sucursal virtual, ahorita pues mi cargo es de analista 3. En este momento estoy trabajando en Discovery, hago parte de la pauta comercial y en este momento estoy haciendo como la parte organizacional. El Poli me ayudó en cuanto al diplomado, que es Gerencia Estratégica de la Comunicación y estamos viendo toda la parte de mercadeo, de Discovery en Latinoamérica y por otro lado todo lo que aprendí en el Poli en cuanto a medios y periodismo, que es lo que me encanta, lo he hecho en City TV, en diferentes programas, en producción, en BTRs, en infinidad de cosas. Gracias por ver el video.